Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo, episodio número 8 de cómo mejorar tu casa Volvemos a estar aquí en nuestras salas secretas, aquí estamos Y tenemos ya la parte esta hecha de los libros, así que hoy vamos a hacer la parte de las pociones justo aquí Luego también he pensado que a lo mejor aquí deberíamos de hacer algo del estilo de Junkers, ¿no? Porque nos falta algo para encantar de forma épica nuestros armaduros y armas y todo Así que a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí Primero de todo, vamos a hacer las escaleras, como veis tenemos ya aquí un eslabón hecho, un slab Necesitamos 1, 2, 3 y 4 Así que vamos a hacerlo 1, 2, 3 y 4 Pues aquí sería donde se quedarían nuestras escaleras, o sea, justo por aquí Vamos a hacer esto así y así Y estos tres por aquí Vale, ahora ya lo tenemos, vale 1, 2, 3 y 4 Como veis, justo aquí es donde iría nuestra maravillosa sala de pociones Así que vamos a ver El techo, el techo lo tenemos siempre a la misma altura parece Sí, siempre mantenemos la altura de este slab, así que tenemos que agujerear todo esto Ahora ya la parte que es interior ya la podemos hacer a nuestro aire Porque no hace falta tenerlo todo igual, o sea, no hace falta que el espacio que utilizan las pociones sea el mismo que el que utilizan la sala de encantamientos Así que en el segundo eslabón tenemos las lámparas estas y el resto ya a nuestro aire Vamos a hacerlo En el segundo eslabón, justo aquí, un bloque de redstone y una lámpara Así, perfecto Vale, y ahora exactamente lo mismo Pero vamos a hacer aquí en las paredes, pues idéntico de como lo tenemos ahí De esta forma ya tendremos toda la pared hecha de los superbloques estos de ladrillos de piedra A ver, vamos a organizar como vamos a hacer todo esto Vamos a necesitar yo creo unas 3 zonas para poner pociones Más que nada para ir haciendo nuestras cosas de brujería, ¿no? Así que vamos a vaciar toda esta sala Y yo creo que podríamos utilizar los lados de la habitación Uy, 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 uy Que vamos a encontrarnos problemillas por aquí A ver, vamos a ver dónde va a parar todo esto Mmm, estamos donde el lago Así que tendríamos que ir poniendo justo aquí Un bloque de estos, un bloque de estos Ir haciendo esto, básicamente Porque si no tendremos problemillas con la arena Así que será mejor intentar encabir esta, o sea, meter esta salita Lo más pequeña posible Porque si no nos vamos a tener que tragar un montón de arena Que en este caso pues no nos apetecería hacerlo Por lo tanto voy a intentar tapar esto lo mejor que pueda Voy a hacer esto así Esto así Y nos faltaría este de aquí Que es la diagonal Vamos a colocarlo así Para que no se note, básicamente Y la diagonal hecha Perfecto Justo aquí, ¿cómo lo haremos? ¿Cierro? Pues justo aquí, ¿cómo lo haremos? Haremos exactamente lo mismo Vamos a colocar aquí unas cosas, ¿vale? Vamos a ver Justo desde el medio Aquí colocaremos Una cosa de pociones Aquí otra Y aquí otra Aquí caldero Y aquí caldero Las dos cositas, ¿vale? Justo por aquí Y luego aquí, a los lados Haremos una parte de almacenaje Donde podremos poner todos nuestros ingredientes Ya sé que tenemos ahí En nuestra sala principal Tenemos pues lo que sería La parte de cofres Pero eso sería la parte básica La parte de minerales Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo Pero de pociones Así que vamos a ver Vamos a coger los cofres De nuestra zona de decoración Aquí Y los cofres irían colocados tal que así Ahora vamos a intentar hacer algo un poquito abstracto A ver si funciona Mira, aquí, perfecto Y por aquí Colocaremos esto así Y esto así ¿Veis? De esta forma podríamos colocarlo bastante bien Si no, podríamos hacerlo del revés Este hacia adentro Este hacia afuera Y todo eso O también podríamos colocarlos En plan de escalera Colocados justo así Yo creo que así estaría bien, ¿no? Incluso podríamos colocar este así Y de esta forma pues lo tendríamos Bastante bonito y organizado Así que vamos a hacer exactamente lo mismo Que hicimos con esos Vamos a colocar aquí Bloques de redstone Y aquí lámparas Lo mismo aquí Así con un solo bloque de redstone Ya lo iluminamos todo Y esto de aquí Pues exactamente lo mismo Siempre, siempre vamos repetiendo Nuestras Nuestras Plataformas, digamos O sea, las formas en las que lo ponemos todo Las plataformas estas que sujetan los cofres Y estas cosas siempre tenemos que intentar De mantenerlo con el mismo estilo Para así poder hacer una casa Que sea todo idéntico Es decir, que no vayamos a pasarnos De estilos raros y diferentes Así yo creo que se abre el cofre Y si lo colocamos así Se abrirá el cofre Sí, perfecto Pues ya lo tenemos Vamos a quitar estos de aquí Y lo mismo con estos Así Lo que ya estábamos haciendo Vaya Esta así Ups Perdón por la vibración del móvil No sé si se habrá oído Supongo que sí Y así Y de esta forma Pues no se nota absolutamente nada Tapamos esto así Y lo mismo con el techo Luego iremos a poner la arena Que nos falta Pues justo arriba Y ya lo tendremos Bastante organizado Y terminado Bien, bien Vale Parte de cofres Parte de cofres Vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a colocar aquí cuarzo Vamos a usar el cuarzo Lo que tenemos por aquí Tenemos el material No Nieve Nieve No Necesitamos esto Esto Y esto Vale Así que colocamos Bloque de chiselet Bloque de chiselet Aquí colocamos Esto así Esto así Chiselet Y chiselet Perfecto ¿Cómo vamos a hacer Esto que nos falta por aquí? Pues yo colocaría Por ejemplo Unas escaleras Justo así Luego rellenaría Estos huecos Que nos quedan Con bloques Chiselet De estos típicos De los de cuarzo Vale Madre mía Que de arena Que vamos a sacar aquí Y veis que ya No vemos Ningún tipo de agujero Ni cosa extraña También podríamos colocar Las escaleras del revés Por ejemplo Para tener el agujero Justo abajo Así que Vamos a probarlo De dejarlo así Y así Vale Tenemos todos los bloques De chiselet Bien puestos Por los lados Que no se vea tierra Por ningún sitio Perfecto Ahora sí que sí La parte de los cofres Terminada Vamos a ver ¿Cómo terminamos esto? Pues podríamos encontrar Por ejemplo Vamos a aprovechar Estos bloques Podríamos poner Por ejemplo Los de cian O los de estos Podríamos hacerlo Así por ejemplo Para hacer la parte Delante Más que nada De la parte De los cofres ¿Vale? Así Y esto así ¿Vale? Terminamos de colocar El suelo De lo que nos toca Aquí Aquí Y aquí ¿Vale? Y así tenemos Una pequeña transición A lo que sería Este cambio Al cuarzo Ya que el cambio Al cuarzo Desde los Desde los Bricks estos Pues es bastante Forzado Podríamos llamarlo Aquí vamos a hacer Exactamente lo mismo Podríamos colocar Incluso esta así Pero no termina De quedar del todo bien Así que vamos a usar Bloques Chiselet Perfecto O también podremos utilizar ¿Por qué no? Unas columnas Colocarlas Así Que también nos queda Bastante bien Colocamos Probamos de colocar Aquí Arriba Exactamente Lo mismo Opa Así Por ejemplo O sea No es algo Que tengáis que seguir Sí o sí Pero es algo Bastante Recomendable Y al menos En mi gusto Queda bastante bien Podríamos colocar De esta forma La parte De las pociones Y aquí Toda la arena Opa Que la liamos A ver Esto así Tapamos un momento Esto también Y ahora aquí Cambio rápido 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 Vale Perfecto Así no se nos cuela Todo el agua Que si no A ver si nos va a hacer Aquí estragos En nuestra sala De pociones Que para las pociones Vamos a necesitar agua Pero para algo Vamos a tener Los calderos Así que rellenamos Toda la pared Tal y como debería de estar Y justo aquí Es donde comenzaría Ya la segunda parte De cofres Así que vamos a hacerlo Simétrico Exactamente como lo habíamos Hecho antes De esta forma Por aquí Y aquí tendremos Las columnas Aquí en el suelo Que habíamos hecho Pues habíamos puesto Nuestras lámparas Así que colocamos Aquí esto así Y nuestras lámparas Cogemos aquí Unos cofres Y los colocamos Perfecto Haremos aquí exactamente Lo mismo Colocamos lámparas Colocamos cofre Quitamos esta tierra Que nos sobra Y aquí tendríamos Los últimos cofres Puestos así Aquí arriba Que tendríamos aquí arriba Pues tendríamos Los slabs Que hemos puesto antes Esto de aquí A ver como lo hacemos Encajar Así Perfecto Y luego necesitaríamos Que justo por aquí Fueran unas lámparas O sea tal y como hemos hecho aquí Veis que tenemos unas lámparas Aunque allí en el fondo Se ve A ver si puedo Colocarme Vamos a quitar esto Directamente Vamos a hacerlo así Y vamos a colocar Aquí también Lámparas Que se nos quedaba La parte de atrás Que se nos veía aún La tierra Y ahora cuando estaba pensando Aquí como colocar las lámparas Ya veía que no No tiraba bien esto Así Lámparas por aquí Lámparas aquí atrás también Y aquí vamos a colocar Redstone Y más lámparas Vale perfecto Ahora sí que sí Tenemos nuestros cofres secundarios Bien iluminados Esta parte de abajo También es de lámparas Sí Vale Y lo mismo vamos a hacer Con esto Vamos a colocar Los chiselets Por aquí Epa Epa Que me he pasado Aquí los chiselets Y las escaleras Justo del revés Así que chiselets Aquí Y escaleras del revés Perfecto Pues ya tenemos La parte secundaria De cofres Nos falta esto de aquí Que lo vamos a colocar Con el steinets Esta cosa Así Y por aquí Y luego iremos a Arreglar toda la arena Esa de arriba Porque se nos ha quedado Todo bastante destrozado La verdad Así yo creo que Perfecto Nos da una sensación Bastante buena Nos queda un color Aquí Diferente al resto Y sí que parece Que sea una sala De pociones Nos saltaría el suelo Así con las enredaderas Esas Esto de aquí Precisamente Y luego necesitaremos También Aquí En pociones Lo tenemos Esto y esto Colocamos aquí Cauldron Cauldron Y aquí colocamos Nuestros brewing stands Vamos a rellenarlos Con unas cuantas botellitas Epa Por aquí Colocaremos dos Por ejemplo Así Podríamos colocar Esta aquí Así Nos parece que Está una apuesta Otra no Vamos a hacer Combinaciones diferentes Necesitaremos cuatro Y este va a llevar Estas dos Y este va a llevar Estas dos Así tenemos Una de cada Como veis Una en la derecha Una en la izquierda Y otra a los dos lados Y todas tienen Una detrás Menos esta Así que perfecto Rellenamos Nuestros cauldrons Aquí Uno Y otro Y esto fuera Vale Pues ya está Ya tenemos Nuestra sala de pociones Vamos a colocarle Las enredaderas Estas Para seguirle dando Esta especie de Toque Tenebroso ¿No? Aquí no habíamos puesto En las escaleras Vamos a colocar esta Y aquí vamos a colocar Un Una cosita así Por ejemplo Perfecto La pared Lo mismo Vamos a colocar Este 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 de aquí Este Y este Aquí a los lados Nos faltaría Este de aquí Y este de aquí Por ejemplo Y podríamos colocar Estos dos Perfecto Pues ya tenemos Nuestra zona De piedra musgosa Por aquí Bueno 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 Perfecto Pues ya tenemos Nuestra sala de pociones Sé que no es automatizada Algunos querían Que la hiciera automatizada Pero esto Sigue siendo una casa De estilo Del estilo De la primera temporada Así que no vamos a hacer Mucha cosa con redstone Y menos Si estamos justo Debajo de un lago Que nos lo podría inundar Todo en un momento Y destrozar El trabajo De un tiempecillo Así que bueno Esto está hecho Voy a ver Quería ver Que me hicisteis Unas recomendaciones Bastante buenas Así que voy a verlo Ahora mismo Quería Quería ver Si podíamos arreglar Esto de alguna forma Y vamos a ver Voy a salir un momento Epa Perfecto Pues voy a ver A ver como Como ha quedado esto Creo que se podría Hacer algo Epa Que me trolea Mi propia puerta Si quito esto Podría quitar esto Y podría reemplazar Esto Así Por ejemplo ¿Vale? Y ahora sí que sí Que podríamos dejarlo De una forma Dime que no se cae el cuadro Por favor Mierda No No ha funcionado Tan bien como esperaba Bueno Resulta que sí Que se caen los cuadros Así que Esto tendremos que Modificarlo Un poquitín Creo que aquí Había alguna forma De hacer esto De una O sea De que no se viera ¿Vale? O sea Podríamos hacer Esto Así Como voy a hacerlo ahora ¿Vale? Vamos a probarlo Simplemente con esta clay Para poner un ejemplo ¿Vale? Esto no va a quedarse así Definitivamente Pero Esto iría así Vamos a necesitar Un botón Este mismo Para salir aquí Voy a destrozar Un poquito Esto Y voy a meterme yo Así que Justo aquí Deberíamos de poder Hacer Algún invento ¿Vale? Perfecto Sí, sí Yo creo que sí Que esto va a funcionar Perfectamente Tenemos Un botón Que iría conectado Justo aquí Y justo aquí Así que ¿Cómo podemos hacer Esto de una forma Mínimamente Viable? Pues la forma Más sencilla De conectar esto Con un solo bloque Pues podríamos hacer Por ejemplo Que este Fuera el que abre la puerta O sea que Podríamos colocar aquí Un poco de redstone Vamos a cogerla Necesitamos también Un repetidor Para enfocarlo Hacia allí Y así de esta forma Podríamos hacer Directamente esto Y así sería conectado El de abajo Podríamos conectar El de arriba A lo mejor Si colocamos algo por aquí Pero es más bien Difícil y complicado Así que creo Que lo vamos a dejar Voy a ver si De alguna forma Estoy destrozando mucho La casa Pero bueno No me lo tengáis en cuenta Esto No sé si Quedaría bien tapado así Vamos a comprobarlo Sí, yo creo que sí O sea No queda exageradamente bien Pero sí que queda Suficientemente bien Como para Poder Usar los dos botones Creo yo Vaya Así que voy a usar esto Así Uy, ¿Dónde vamos a parar? Vale, vale Perfecto Y podemos conectar esto Vamos a conectarlo Vamos a usar Un slab por aquí Un slab por aquí Y esto lo quitamos Para hacernos aquí Una Curva A ver Esto así Ahora sí que sí Aquí lo tenemos Bien conectado Ya podemos volver a tapar Todo esto Tal y como estaba Vamos a necesitar Un bloque de chiselet Para colocar justo aquí Nuestros bloques de columna Y nuestro bloque de chiselet Que nos falta por aquí Y nuestro otro bloque de columna Y nuestro botón Ahora sí que sí Como veis Podemos abrir la puerta Desde los dos botones Podemos colocar aquí Nuestro cuadro Voy a ver si me sale el wither Otra vez Para tenerlo todo idéntico A ver No sale el wither Wither no es tan difícil Venga que tú puedes salir Wither No, calavera no Tenemos un wither O sea, tal y como lo habíamos puesto No es tan difícil Ahí, me gusta Así sí que sí Abrimos esto Y ya lo tenemos Y como veis Tenemos aquí la puerta Que se puede abrir Desde los dos lados Podemos colocar incluso aquí Opa, ahí no Aquí Los botones Podemos abrir Desde todos los botones Y nos queda simétrico Por fin Nuestro Nuestro diseño Nuestro tan anhelado Diseño simétrico Lo tenemos aquí Perfectamente puesto Podemos coger Un slab Y así ya lo tenemos Todo a juego Podríamos quitar Incluso este bloque Para hacerlo Incluso mejor Y podríamos también Recoger estos slabs Y así tener Una parte Que coincida Con la parte De los cofres Perfecto Pues ahora sí que sí Ha quedado perfecto Esto está Genial O sea Yo estoy Orgullosísimo De como ha quedado La parte esta Con este pequeño Circuito de redstone Colocado aquí atrás Bien escondido Así que yo creo Que ha quedado Fenomenal Incluso podríamos Colocar aquí Ahora Unas escaleras De slabs A ver si Las encuentro Y cambiar esto Por unas escaleras De slabs De esta forma Este bloque Lo podemos colocar Así Y nos queda Ideal Así que bueno Esto ha sido todo Por este episodio Hemos hecho aquí Una super sala De pociones Con muchísimos cofres Para almacenar Todo lo que necesitemos Nuestros 3 brewing stands Para hacer tantas pociones A la vez Como nos dé la gana Bueno Teóricamente Como máximo 9 Unos cauldrons Por aquí Para tener Nuestra agua preparada Para ponerla En las pociones Y también tenemos Nuestro pequeño circuito De redstone Aquí atrás Para mantener Esta puerta Simétrica Perfectamente Y que no se vea Desde fuera Hemos también retocado Todo esto Y la verdad Es que está Bastante bien En el siguiente episodio ¿Qué vamos a hacer? Pues probablemente Lo que vamos a hacer En el siguiente episodio Será La salida Que nos queda aquí Vamos a dejarlo En obras Aquí lo dejamos ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado Este episodio Tanto como el resto Recordad que podéis darle Un like Suscribiros Si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós